Cada 27 de octubre se celebra el Día Internacional de la Libertad Religiosa, un derecho fundamental del cual fueron despojados los nicaragüenses debido a la persecución que el régimen de Daniel Ortega mantiene contra la Iglesia Católica en Nicaragua. La Constitución Política del País, en su artículo 29, defiende que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y de profesar o no una religión. Nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos ni a ser obligado a declarar su credo, ideología o creencia. Sin embargo, desde el 2018 la dictadura Ortega Murillo se declaró el enemigo número uno de la Iglesia Católica y desde entonces existe una incesante persecución contra sacerdotes, obispos y laicos que expresen su inconformidad contra el régimen. Según el informe Nicaragua, una iglesia perseguida por la investigadora y abogada nicaragüense Marta Patricia Molina reveló que esta institución religiosa ha sido víctima de 667 agresiones desde el 2018 hasta 2023. Y es que los ejemplos de agresiones están a la vista de los nicaragüenses, pues se cuentan 117 ataques en templos del país, vigilancia permanente en los templos, cobros exorbitantes, cortes injustificados de servicios básicos, entre otros. No podemos olvidar el más reciente ataque a los sacerdotes del país, donde la dictadura desterró al Vaticano a 12 sacerdotes que estaban presos, de los cuales Monseñor Rolando Álvarez se negó a este destierro. Aunque en Nicaragua exista una férrea guerra frontal contra la iglesia católica, no dejemos de exigir libertad religiosa, porque ser cristiano no es y nunca será un delito.